¡Vaya, vaya! Parece que se divierten. Si antes lo hubieran hecho, no me pasaría lo que me está pasando. Recuerde bien que aquí no ha de vender perfumes. ¡Shh! ¡A callar! No olvidéis que estáis en vuestra luna de miel. ¡No! ¡Da mala suerte! ¡Da mala suerte! El tribunal está en la terraza, ¿no? ¿Cuál es la abuela? La del medio, con el lazo negro. No olvide que la conoce desde hace un año. La barba bien valía los 500. Para usted fue una ganga. Bueno, comienza la vista. Ajá. Bueno, joven. María dice que ya te han presentado a todo el mundo. Si quieres, puedes reunirte con los demás. Me encuentro perfectamente en compañía de ustedes. Oh, perdón. ¿Su bolso? Gracias. ¿Su dinero? ¿Qué es esto? Permite. Oh, excelente. ¿Entiende de perfumes? Sí, es uno de mis negocios. Es estupendo, María Ellen. No tendrá un hermano gemelo, por casualidad. No conozco a nadie que se le parezca ni remotamente. Eso creo yo. Yo que tú no le quitaría ojo de encima. No le quito... Perdón. Usted un gusto exquisito. Henry, querido. Hola, cariño. Quisiera presentarte a unos amigos muy simpáticos. Déjalo, María Ellen. María dice que le han presentado ya a todo el mundo. Vamos, abuela. Debes dejármelo un rato. ¿Vienes, Henry? Vamos. Su perfume, condesa. Dispénselo. Creí morir cuando le di con ese frasco de perfume y a ella con dinero en la mano. No olvide que estoy disfrazado de caballero. Sí, no olvido que es un disfraz. Menos mal que pronto terminará la comedia y saldremos de aquí. Sí, el alivio es mutuo. Y no veo la hora de marcharnos a ese magnífico hotel donde, a Dios gracias, estaremos lejos el uno del otro. Bueno, hijos, espero que esta velada haya sido de vuestro agrado. Ha sido de lo más agradable. La fiesta ha estado magnífica. Gracias por todo. De nada, hija. Y durante vuestra permanencia aquí quiero que consideréis esta casa como una vuestra propia. Mi mujer y yo aceptamos encantados. ¿Verdad, cariño? Gracias, condesa. Y ahora espero que me perdonéis que nos acompañe a vuestras habitaciones. Pero estas escaleras son muchas para mis años. Pero... Gracias. Buenas noches. Buenas noches, María. Señora, ¿conduzca a los señores a sus habitaciones? No, no, gracias. Ya lo haré yo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mariel, en cuanto me dijo tu padre que os habíais ido a un hotel, me extrañó. Si María se enterase que no queríais venir a vivir a su casa, se sentiría profundamente ofendida. Ya mandé traer vuestro equipaje. Os enseñaré vuestra habitación. ¿Y esa serie de habitaciones que había reservado? ¿Para qué diablos necesitan unos recién casados tanto espacio? No, 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 no.